Música Si me dicen aleluya y que no tengo provecho También me dicen hereje y que cambie de chaleco Si me dicen aleluya que me griten otra vez Nunca cambie de chaleco es que lo traía al revés Nunca cambie de chaleco es que lo traía al revés Música Hay muchos que van sin rumbo por el mundo navegando Y a toda la santería se la llevan adorando Pero yo le voy a Cristo porque sé que voy ganando Y las demás opiniones a mí me salen sobrando Y las demás opiniones a mí me salen sobrando Las luchas y tentaciones a veces las necesito Porque cuando en ellas venzo se glorifica a mi Cristo Diablo triste y mentiroso Crees que estoy asustadito No se me ha quitado el sueño ni he perdido el apetito No se me ha quitado el sueño ni he perdido el apetito Dicen que a todo le tiro y a nada le voy pegando Lo que murmure la gente poquito me está importando Que yo a todo le tire y a muy poquito le de Nomás que le pegue al diablo yo soy feliz mire usted Nomás que le pegue al diablo yo soy feliz mire usted Ya nomás otro brinquito ya estaremos en el cielo Volver atrás no me importa seguir adelante quiero Y si falta tan poquito seguiré determinado A llegar a mi destino con la mano en el arado A llegar a mi destino con la mano en el arado